Actualmente no hay que esperar a que un trabajo se finalice completamente para saber cómo va a quedar. Hablamos de objetos, de vestimenta e incluso de edificios. Todos los proyectos de diseño interior tienen algo en común, la imposibilidad de comprobar realmente cómo va a quedar una vez terminado. En muchos casos la realidad no coincide con la fantasía que el diseño de la casa había construido en su mente. ¿Qué hacer para no sentir arrepentimiento o invertir más tiempo y dinero para solucionar lo que no quedó bien? Una vez más la solución viene de la mano de la tecnología. Realidad virtual, realidad aumentada y renders 3D son las herramientas que los diseñadores están utilizando para dar a los clientes una visión más clara de los proyectos y las compras antes de que sean realizadas. Decorilla es un servicio de diseño de interiores online que ofrece representaciones de realidad virtual de la reforma de un ambiente. Después de enviar fotos, la medida de la habitación y las preferencias del estilo, el usuario puede utilizar lentes de realidad aumentada para ver la propuesta del diseñador. El servicio de diseño online de Havenly consiste en el envío por correo electrónico de los diseños propuestos que incluyen visualizaciones en 3D no tan atractivos como la realidad virtual pero que sí dan una buena idea de cómo se vería el espacio. Las representaciones de Havenly se crean a partir de las fotografías de su habitación superpuestas con el mobiliario sugerido, el color de la pintura, cortinas, accesorios y mucho más. Todo está a escala, permitiendo de este modo tener la sensación de profundidad y proporciones reales. Algunos comerciantes comenzaron a desarrollar aplicaciones de visualización para ayudar a los clientes en la compra de muebles online. Debido al costo y el nivel de dificultad, solo unos pocos están experimentando con la realidad virtual. Los ejemplos incluyen a la sueca IKEA y a la canadiense Do It Right This Time, una empresa que construye una vivienda prefabricada que incluye interiores y muebles. Otras, como Fab India, está probando con la realidad aumentada, pero en lugar de llevar lentes especiales mantiene su teléfono o tablet como si estuviera a punto de tomar una foto de su habitación y luego agrega en forma dinámica los objetos como sofás, mesas y sillas de su catálogo. También se puede optar por el hágalo usted mismo con algunos programas de diseño de interiores gratuitos que utilizan la realidad aumentada. En general, son más difíciles de editar y ofrecen solo una selección limitada de artículos. Aunque la realidad virtual, realidad aumentada y las representaciones 3D tienen diferentes grados de verosimilitud, muchos expertos en diseño y propietarios de vivienda están de acuerdo en que son opciones superadoras que dejar las cosas libradas a la imaginación. Sin embargo, el costo y los conocimientos necesarios para crear representaciones de realidad virtual siguen siendo grandes obstáculos que cada vez serán más pequeños.